Y este es el pedacito que los hombres tienen que dedicarle a las mujeres Presten la atención caballeros Y ese es el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque Porque después de haber dado tantas vueltas en esta vida Con una chama y con la otra por ahí de aquí para allá y de allá para acá Me he dado cuenta mi amor Que como tú me besas en esta vida nadie besa a nadie mi amor Y por eso aquí Nació el amor Gracias